Bien, yo creo que es muy importante saber que los jueces a veces tenemos que decidir sobre materias y sobre circunstancias, en asuntos de familia y en asuntos donde hay niños, para lo que no tenemos una preparación específica. Por eso necesitamos siempre la ayuda técnica, la ayuda de los técnicos, psicólogos, educadores, trabajadores sociales, que conocen a fondo la problemática social y personal. No es lo mismo si tenemos que decidir, porque los padres no se ponen de acuerdo, en una pareja que acaba de romperse y que el niño o la niña que ha nacido tiene seis meses, que si ese niño o esa niña ya tiene dos años, que si ese niño o niña ya tiene cuatro años. Sus necesidades son totalmente diferentes, va a depender también muchísimo de cómo se lleve esa pareja, de cómo se lleven esos progenitores, de qué grado de formación y de implicación en los cuidados del menor tienen. Y bien, pues todas estas cuestiones tienen que ser relevantes. No podemos guiarnos, yo lo digo muchas veces a mis compañeros, no podemos guiarnos por los prejuicios y ni siquiera por lo que nosotros mismos como persona haríamos o querríamos que hicieran nuestros hijos, sino que tenemos que ver las necesidades del hijo concreto, del niño concreto. Yo siempre digo que no podemos referirnos a un niño de tres meses o a un niño de cuatro años, sino que tenemos que llamarlos por su nombre, porque no es lo mismo el niño que se llama Joan que la niña que se llama Amelia. Cuando nosotros actuamos en justicia en estas baterías, no estamos decidiendo fríamente según la ley, sino que estamos diciendo para el interés del menor. Y ese interés del menor, pues tiene que estar muy individualizado en la fecha, en la edad y en el niño concreto de que se trate. Creo que es importantísimo, en consecuencia, que tengamos un instrumento de evaluación, un instrumento que nos ayude a todos a mejorar el trabajo que hacemos cada día en nuestra sociedad.